He aquí un nuevo perfume llamado Summer Bliss For Him, un perfume limitado de mes para hombres lanzado en 2023. El mismo está siendo comercializado por Coty. En cuanto a notas de fragancia de Summer Bliss, cuando te aplicas esta fragancia percibes olores de albahaca, mandarina y nuez moscada. A la media hora, una hora después aproximadamente, apreciarás olores de salvia, geranio, lavanda provenzal y hoja de violeta. Y la fragancia Summer Bliss For Him dejará en tu piel olores de madera de cedro, canela, pacholí y vetiver, una presentación de 30 mililitros por unos 30 dólares. ¿Qué te parece?